Desde muy temprana edad se cruzó para el extranjero Tenía ganas de triunfar y ganar mucho dinero Pero todo salió mal, ocho años estuvo preso Es nacido allá en Pineda, lindo pueblo de guerrero El pasado quedó atrás, ahora ni acordarme quiero Así dice el compapato cuando se anda divirtiendo En un carrazo del año lo ven paseando en su tierra A veces en Michoacán, por Querétaro y La Perla Cuando se pone a tomar, le para hasta que amanezca Y al recordar a su hermano, él se llena de tristeza De este guerrero su tierra sigue mandando macizo Él confesa a toda madre, por las buenas buen amigo Por eso muchos lo aprecian, porque es un hombre sencillo Allá por las Carolinas, Florida y Atlanta, Georgia Es donde anda trabajando, donde vende lo que exporta La Santa Muerte y San Judas, nunca jamás lo abandonan Su adoración en la vida, su esposa e hijas queridas Y también por sus hermanos, sin pensar lo da la vida El compapato lo sabe, que primero es la familia Cuanta falta carnal me haces, sin ti no es igual mi vida Sufro mucho al recordarte, quisiera fuera mentira Mas yo debo resignarme, que Dios así lo quería Pero junto con mi madre, sé que del cielo me cuidan ¡Gracias! 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 Gracias.